Everybody get up Que de risado va No me importa el color Ni que lo pincho pique Yo te doy mi amor Aunque a mi me crique Tu me gusta sudar Todo de crica No me importa na Yo lo que quiero es verte en tu vida Y llevarte al party En mi ferrari No me importa que estés en tu vida Que te ves bien buena Como una sirena Llena pincho entera Que cuay Aunque estés funny Tu eres mi honey Yo quiero verte así con tu vi Que linda morena Con esa melena Hoy le toca cena Cuando te lo hiciste Linda que te diste Y aún así dijiste Que es lo que le pasa a mi pelo Perfuere coro Me encanta todo Contigo con rolo No me importa el color Ni que lo pincho pique Yo te doy mi amor Aunque a mi me crique No me gusta sudar Todo de crica No me importa na Yo lo que quiero es verte en tu vida Y llevarte al party En mi ferrari No me importa que estés en tu vida Que te ves bien buena Como una sirena Llena pincho entera Que cuay Aunque estés funny Tu eres mi honey Yo quiero verte así con tu vi Que linda morena Con esa melena Hoy le toca cena Get up Get up Everybody get up This will be Yo te doy mi amor 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 Gracias.